Nosotros entendemos que el intendente tiene toda la potestad, porque por eso es intendente de hacerlo, pero hay algo en lo que no podemos negociar, y yo lo manifesté en la sesión, que es el tema de los 3 millones de pesos para la Plaza San Martín. En la medida que el intendente saque del presupuesto estos 3 millones que supuestamente ya a esta altura no los va a utilizar, yo creo que desde nuestro bloque no va a haber problema en hacerlo, porque acá más adelante sabemos que después los tiempos corren, estaban los aumentos de los empleados municipales, un montón de cosas en juego. Esa era la mayor preocupación y por eso decían que se acercaban acá, el tercer aumento de agosto no lo iban a poder percibir, porque el presupuesto prorrogado es hasta agosto. Sí, sí, en realidad, vuelvo a repetirte, creo que nunca se dejó a ningún intendente sin un presupuesto, y lejos está de nosotros los concejales perjudicar al empleado municipal o a cualquier vecino. Lo que sí tenemos que entender es que nosotros somos un poder independiente elegido por el pueblo, que en los 17 concejales está la parte que vamos a representar el 100% del pueblo, y si fueron 16 votos a uno, creo que también hay que tomar nota de esto, porque por algo fue. Yo creo que en la medida que el intendente saque del presupuesto estos 3 millones de pesos, los reasigne a otros ítems que son importantes, como hemos hablado, microemprendimiento, crédito universitario... A ver, yo vengo luchando hace 3 años para un médico y la regla de las puertas sanitarias en la carreta, que creo que es muy importante para nuestro distrito. Cosas que, vuelvo a repetir, hacen a una gestión más federal, destinar más dinero para viviendas sociales, que entre el auque son 394.000 pesos y entre el agosto 67.000 pesos, creo que habría que multiplicar esta cifra porque hay gente con mucha necesidad. El programa acá en tu casa da un poquito más de difusión y que se pueda adherir más gente, o sea, un montón de cositas, pero bueno, eso en definitiva es una gestión del intendente y que él estará, digamos, en condiciones en el día de revalidar su gestión, sí o no. Pero lo que no puedo aprobar, que ya no lo hicimos el año pasado y vamos a ser consecuentes, es que una remodelación de una plaza que a nuestro entender en estos momentos es inoportuna, hay otras prioridades, ya lo hemos dicho públicamente, pero sacado esto, creo que nosotros de nuestro bloque no hay ningún problema, teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, que es el último presupuesto del intendente, o sea, perdón, es el anteúltimo porque le va a tocar ahora armar el otro presupuesto y para esto nosotros siempre hemos tratado de acompañar todo lo que es positivo. Nuestra postura siempre fue la misma, siempre reclamamos las mismas cuestiones desde 2014, si podés ir al consejo, mirar el acta 2014 y 2015, los fundamentos del Frente Renovador siguen siendo los mismos, pedimos mayor inversión en seguridad, en educación pública y en salud, y vivienda para un margen de gente que no puede tener acceso a los créditos ni a un terreno municipal de un costo de 120.000 pesos. Los 15 millones de pesos que están en el fondo educativo se tienen que usar para inversión en infraestructura de las escuelas públicas de Trenquelauken porque los chicos son de Trenquelauken, son de Beruti y son de 30 Agosto. Los problemas son nuestros, la SB7 de 30 Agosto es un problema, la SB9 de Trenquelauken es un problema, esos son los problemas que nosotros tenemos. Tema 2, seguridad, no se hace una inversión consciente en seguridad, el año pasado de la partida de seguridad al intendente le sobran 2 millones de pesos y este año salió a pedir una tasa de seguridad para financiar una partida que ya le sobran 2 millones de pesos. O sea, en síntesis, está pidiendo mayor plata que pague Juan Pueblo para una inversión que tiene que hacer y que le sobraron 2 millones de pesos el año pasado. Tercero, inversión en salud pública. La inversión en salud pública tiene que ser concreta porque se invirtió en ladrillos, se invirtió en cemento, en salud, pero no se mejoró el servicio, salió en Trenquelauken, en 30 Agosto tenemos problemas con los médicos, en Trenquelauken tenemos problemas con las guardias, con los turnos. No se toma en serio al capital humano que tenemos en el hospital, enfermeras, administrativos y médicos. Ahí tiene que estar el aporte fundamental del municipio conteniendo a esta gente, haciendo el aporte que necesita para mejorar la salud en Trenquelauken.